Hace unas semanas heredé el puesto de chef en The Pines, un club de golf en Elizabeth City, Carolina del Norte. Digo heredé porque técnicamente me contrataron como cocinero de línea, pero días después la chef principal decidió renunciar. Sin darme tiempo para reaccionar, me encontré con la oferta de quedarme con su puesto. Al principio me negué. No soy chef, soy un obrero de cocina, dije. Pero cuando mencionaron el monto del botín como buen mortal, cambié de opinión. Tomé las riendas del restaurante y en menos de una semana empezó un éxodo. Los demás cocineros se fueron, supongo que fieles a la otra chef. Me quedé solo con Dylan, un chico buena onda de 22 años, pero con casi cero experiencia en cocina. Días después, puse un anuncio en Facebook buscando refuerzos y llegó Ricardo. Mexicano, curtido en fogones y con hambre de trabajo. Ahora éramos tres, Dylan, Ricardo y yo. Y nuestra primera gran prueba no tardó en llegar. El día de acción de gracias. El menú debía ser clásico. Pechuga de pavo, mac and cheese, puré de papas, gravy, stuffing y alubias verdes. Lo de siempre. Pero por dentro no podía evitar preguntarme, ¿quién demonios va a venir para acá? Nuestro restaurante no es precisamente un imán de comensales. Así que me quedé tranquilo y seguí con mis nuevas responsabilidades de chef. Pedidos, horarios, ajustar el menú un día a la vez. Pero todo cambió cuando fui al bar por un agua con gas y al pasar vi un papel lleno de anotaciones. Me acerqué curioso. ¿Qué es esto? Le pregunté al bartender. Con una calma que me exasperó, respondió, las reservas para el día de acción de gracias. ¿Reservas? Me acerqué más. Mi corazón se detuvo al leer. Doscientos personas. Ahí estaba yo, enfrentándome a una horda de jubilados de Elizabeth City. Un pueblo desolado y aburrido, donde la gente mayor había adoptado como hobby salir a comer y destrozar la reputación de los restaurantes en grupos de Facebook. Sentía la presión en cada hueso de mi cuerpo porque sabía que para evitar un linchamiento digital, todo debía rozar la perfección. La comida, el servicio, incluso el brillo de las copas. Había trabajado en muchos restaurantes y cocinado para grandes grupos, pero organizar una cena de esta magnitud era un territorio desconocido. Aún así, nos lanzamos al ruedo. Primero las compras. Llenamos carritos con pavos, mantequilla, harina, especias, quesos, vegetales y lo necesario para los postres y el café. Luego la preparación. Marinamos los pavos con días de anticipación, armamos un cronograma para las guarniciones y le dimos al salón el toque festivo que la ocasión merecía. Cuando llegó el gran día, la cocina se convirtió en un campo de batalla. Horno tras horno, bandeja tras bandeja, todo salió a tiempo. Montamos los platos con precisión quirúrgica y nos aseguramos de que el café estuviera caliente, algo que los jubilados siempre critican. Las 200 personas llegaron, comieron y al final del día nadie se quejó. O eso pensamos. Esa noche exhausto di gracias. No por ser chef porque sigo sin considerarme uno, sino por ser cocinero. Por tener un trabajo, por no haber arruinado el día de acción de gracias de 200 personas y por haber aprendido que, con ganas y un poco de locura, se puede salir adelante, aunque todo parezca perdido. Espero que sea justo lo que necesitas.